¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Brawl Stars y bueno en esta ocasión estoy por aquí jugando con mis compañeros de Wii Gamers que bueno ya saben sería un grupo aquí donde bueno pues estoy ahí chateando siempre cuando voy a grabar o voy a jugar les aviso por ahí ya somos como 600 miembros y bueno de hecho en esta ocasión tengo de equipo de compañero a dos legendarios tengo a Crow y a Leon, madre mía que buen equipo eh y aquí tenemos a Jessie por aquí y bueno pues ahí se lo lleva, no se lo llevó, no se llevó esa bombita, no la quiso, no la quería perfecto, bueno miren nada más, voy a poner esta torreta aquí para ver si les gusta a ver ahí está esa torretita, esa torretita di que hace daño bueno un poquito, un 1% que le bajé a la caja, lo cual no estuvo tan mal un 1%, a ver por favor no se queden ahí compañeros que cobardes son a ver de hecho desde aquí le puedo disparar a la caja que tonto estoy, desde aquí le puedo disparar a la caja soy re listo, ahí está, ya vieron madre mía Willy si desde aquí le puedo disparar a la caja soy tonto, que me pasa parece ser que sí eh bueno este mago me distrajo eh no me lo puedo creer Frank estaba apuntando su ulti para el otro lado y de repentito voltea para acá y me la da a mi esto si ya no me gustó, esto si ya es bastante triste no me lo puedo creer y ahora estamos nosotros contra la pared eh contra la pared ahí está bueno pues nos acabamos de cargar a dos como si fueran unas espinacas ahora vamos a poner esto por aquí ahí está desde ahí le llego a pegar a la caja perfecto eh desde ahí le llego a pegar a la caja ahí está le pegamos a la caja no 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 ese daño que me hizo fue bastante abismal eh eso no se lo perdonamos a ese uy acabo de fallar ahí el disparo madre mía bueno 15% y nosotros tenemos nuestra caja también bastante débil eh 31% a ver por favor tenemos dos asesinos son Crow y Leon de los mejores asesinos aquí del juego y no podemos con estos inútiles uff bueno pues estos inútiles a la vez se están defendiendo pero que vamos que da gusto ahí está le acabo de pegar a la caja bien perfecto bueno estuvo bastante bien aunque esperaba todavía una partida aún mejor y bueno nos llevamos el estelar obviamente no la verdad la verdad pensé que se lo iba a llevar Leon o algo así pero bueno me lo llevé yo simplemente porque es Jessie Jessie siempre se lleva por aquí los estelares y vamos a jugar otra partida así que ya saben si quieren jugar conmigo lo más fácil que pueden hacer sería unirse a nuestro grupo de Wii Gamers aquí abajo en la descripción está el link para que puedan unirse y bueno pues ahí poder jugar con todos nosotros ya somos como 600 miembros por ahí así que pueden hacer sus grupos pueden hacer sus partidas no sé partidas amistosas lo que sea de hecho bueno yo solamente me conecto por ahí para avisarles que voy a jugar y que voy a grabar tampoco esperen que me ponga ahí a cantarles una una serenata no pero uff uff que daño me está haciendo que daño nos hace a ver Crow por favor Crow Crow es un crack Crow es el mejor ahí está la acabo de pegar a ver Jessie Jessie no te la juegues si nos atinó Jessie es la mejor del mundo ahí está también se la llevó de gratis y bueno pues voy a poner por aquí esto uff no fue donde la quería poner sinceramente pero bueno ahí está le estamos haciendo daño le estamos haciendo un poquito de daño le pegamos a la caja que es lo más importante por aquí no 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 esa bolita casi casi me destroza la bolita bien Leon tú estás aquí haciendo lo mejor posible estás haciendo aquí de lo mejor yo me voy a meter por aquí ahí se lo lleva perfecto ¿vieron cómo se lo llevó? esto no me gustó nada bueno estuvo perfecto que digo que no me gustó si fue lo mejor que podía haber hecho aquí me la acabo de jugar muchísimo me la acabo de jugar lo más posible madre mía qué partida qué partida estamos haciendo de la mejor a ver ahí está el daño el daño que se lleva a la caja perfecto le alcanzaba todavía un par de disparos a la caja aunque aquí viene este tipo aquí a tocarnos la moral acaban de ver bueno no le di porque se echó a correr uy qué cobarde madre mía Willy cómo se la juega cómo sabe aquí hacerla este tipo pero por favor Crow Crow pero mácalo Crow eres un inútil no no es cierto eres un crack yo me acabo de cargar a dos pero tú también lo hiciste muy bien lo hiciste bastante bien y aquí estamos junto con Leon aquí haciendo la épica aquí tenemos que hacer nosotros la épica perfecto qué épica acabamos de hacer 38% y ellos 0% de su caja y me vuelvo a llevar el estelar no sé ni cómo bueno ahí está qué buenas partidas fue con este equipo pero es que se nota se nota que saben jugar porque son dos legendarios o a veces no influye mucho que sean dos legendarios o no pero en esta ocasión sí ambos más de los tres éramos de copas similares más o menos y pues vamos a jugar con otras personas porque si no pues se me entristecen también los demás me dicen Makoto pero ya jugaste mucho con ellos a mí no me aceptas que la verdad algunos me dicen que no los acepto pero es que yo acepto las primeras peticiones que me aparecen por aquí pues son las que acepto este a veces si tú mandas la misma petición al mismo tiempo que otra persona pues no sale la tuya sale la de la otra persona ¿no? así que bueno venga vamos a jugar con Pant Pant no sé qué y Free me dice Hello Makoto pues hi compañero a lo mejor es inglés bueno por favor si yo voy a utilizar a Jessie ¿qué te pasa? ¿qué te pasa en la cara? o a lo mejor es momento de cambiar a Jessie no voy a dejar que cambie el oponente porque la verdad Jessie me inspira más confianza he estado aprendiendo a jugar creo que bastante bien con Jessie o por lo menos eso creo ya no fallo tanto me llevo el estelar más veces no sé a ver ahí estoy Nitam tenemos a Free tenemos a Tara bueno 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 a ver siguiente partida ¿no? siguiente partidita por aquí y pues vamos a ver si es una épica es una partida súper genial donde podemos ganar y destrozar aquí a todos los oponentes estamos en atrapajemas ojo con esto atrapajemas y las hemos atrapado hemos atrapado de todo menos resfriados ahí está es que aquí los chiquis malos abundan por doquier madre mía Crow se lo acaba de llevar enterito a ver ahí te pongo eso Crow para ti mira ahí está Crow ahí está Crow ¿cómo se lo destroza? uy 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 no puede ser un poco me acaba de pokear la cara o fue Bo ¿quién fue? creo que fue Poco ¿eh? Poco no hace poco daño ¿eh? Poco hace bastante no me lo creo no me lo creo ese Poco bueno lo acabo de matar ah no maté a Bo matamos a Bo no 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 este Poco este Poco va a durar Poco ahí está deja que me las lleve yo es que si me las llevo yo me siento más seguro ahí va eso perfecto no 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 quería apuntarle a Crow creí que el autoapuntado iba a ir hacia él bueno ni tan mal ¿eh? y nos vamos a llevar otra gemita aquí no puede ser este Poco de dónde salió este Poco de dónde salió adiós bueno por lo menos las gemas están resguardadas ve por ellas compañero tara perfecto tara 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 bien 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 qué buen equipo ¿eh? uno complementa al otro a ver adiós a tu casa ¿eh? no puede ser o sea se echó a correr este Crow de una manera increíble la mejor manera de correr de Crow ¡fua! quiero un Crow quiero un Crow literalmente ¿vieron cómo se echó a correr cuando tenía las gemas? eso fue lo mejor del mundo bueno 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 ¿quién tiene las gemas ahora? ahora no sé ni quién tiene las gemas pues no podemos hacer nada ya gente ya están aquí en su madriguera y pues no los vamos a sacar ¿eh? con nada ay 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 qué rabia ¿eh? qué rabia me da también aquí vamos las partidas y toca esta ese Crow tenía la ulti justa para huir la tenía apuntada que es lo mejor ¿eh? o sea no se tardó nada en irse para el otro lado y listo bueno pues vámonos de aquí este equipo pues parece ser que no nos gustó no fue muy buena que digamos a ver vamos a ver si nos toca otro equipo mejor ¿no? Gustavo a ver siguiente partida por aquí con Gustavo y Soldier 22 ¿eh? bueno estos compañeros se ve que son bastante rudos tienen 300 y pico copas en sus Brawlers así que son buenos ¿eh? son buenos con Nita son buenos con Bull bueno aquí les acabo de meter un daño increíble con las bolitas de Jessie pero tampoco fue tanto como que los oponentes son muy tanques uy suelta la ulti por lo menos no son demasiado tanques los que tenemos enfrente y pues nos destrozan y Gustavo se acaba de quedar parado a ver yo no entiendo la jugada que me acaba de hacer esta osa ¿eh? yo pensé que iba a ayudarme a matar a Bull y no a ver ahí está le pegamos a este Bull lo vamos a pegar un poquito más aquí con esta torreta di que sí ahí está la torreta bueno 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 aquí hay como que un destrozo increíble por parte de todos ¿eh? uff bueno bueno y me alcanza a dar y me alcanza a dar eso sí que es un asco es un asco de lo más asqueroso ¿eh? 7 gemas que lleva el Bull enemigo pero ¿qué pasa con mi equipo? yo pensé que ellos también eran buenos jugando con Bull y Nita y pues parece ser que los oponentes son demasiado buenos ¿eh? bueno ahí está perfecto acaba de hacer la mejor jugada este Bull este Bull acaba de hacer la jugada mejor la mejor posible ahí está me acabo de cargar a esa sonza me voy a quedar con las gemas llevo 2 pero a ver se va a su casa ahí tienes esto para ti para que te entretengas ahí está y nos quedamos con todas las gemas perfecto perfecto bueno parecía como que no pero al final hizo la jugada épica no sé quién creo que Bull y recuperamos las gemas así que muy bien creo que nos salió perfecta esta partida y pues vamos a volver a jugar siempre que me toque un buen equipo o que ganamos una partida les doy la oportunidad y volvemos a jugar otra más así que bueno y si no pues cambiamos de competidores cambiamos de compañeros de competidores como si estuvieran compitiendo por el amor del Papu Makoto o por el amor de ella pero no tranquilos yo los quiero a todos por igual es como la mentira que les dice su mamá cuando tiene dos hijos o más siempre les dice es que yo los quiero por igual pero uno sabe que la verdad es que tiene su favorito es que hay un favorito ahí bueno es que miren como se la estoy partiendo no la bolita de Jessie a ver la bolita amistosa de Jessie nos está haciendo aquí un lío total a ver ahí se lo lleva dime que le da uff si casi casi le daba si casi casi le daba a ver estos vienen para acá ahí está ahí está otra vez dime que le da de nuevo perfecto bueno que destrozo les hicimos creo que estoy jugando bastante bien con Jessie nadie me lo va a negar o sea nadie me va a decir pero Makoto es que no sabes jugar con Jessie ya estamos haciendo mejores jugadas y bueno Jessie contra Jessie tampoco sería el mejor match a ver ahí está ese bull como mola bueno bueno me están destrozando la cara la vida y el amor uff ahí está sobrevivimos un día más y esta torreta me está tocando lo que no suena adiós torreta bien nuestro bull es de los mejores de los mejores que he visto en la vida bueno acabo de soltar mi torreta desesperadamente y me acabo de llevar un cohete así gratuito completamente de gratis perfecto el bull es el mejor del mundo uff casi muy bien nuestro equipo está reaccionando de una manera espléndida como que estamos bien coordinados hay veces que no pero hay veces que sí y en esta ocasión es una de esas veces que somos los mejores del mundo ahí está le pegamos a esta osita no a esta Jessie la osa era nuestra y pues ahora se llevó el estelar sol 1022 porque hizo un trabajo magnífico sol 1022 eres un crack y bueno pues ya jugué dos partidas con estas personas vamos a jugar con otras personas más y no sé cuánto ya llevo de video pero yo creo que ha quedado bastante guapo no así que bueno y bueno gente en esta partida nuestro compañero tiene una Jessie bastante bonita la tiene con su skin de playa y bueno pues dejé que ocupar a ella a Jessie bueno a Jessie yo me voy a escoger a poco y voy a pokear aquí lo más que pueda aunque tampoco prometo que pokemos mucho porque nos estamos enfrentando a legendarios puros legendarios creo bueno veo a a Leon veo a Crow veo a todos legendarios todos son legendarios madre mía Willy a ver bueno pues que quieres que te diga amiguito mío a ver bueno tenemos que recuperar más vida que esto porque si no el daño que nos hacen es absurdo es absurdísimo y todos tienen unos disparos que llegan súper lejos y que nos hacen la vida imposible pero imposible es poco imposible es es poco que se va a llevar aquí todo ahí está me llevé dos por lo menos ni tan mal ni tan mal nos llevamos dos a ver este lugar es prácticamente de los peores para poco estoy viendo porque mi disparo es hacia el frente y aquí tengo dos muros que me están estorbando por favor si me quitaran estos muros de aquí yo sería muy feliz yo sería más que feliz aunque igual puedo colar por aquí mi disparo ahí está mi disparo lo colamos bastante bien uy 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 ahí está bien nos alcanzamos a curar un poquito nos llevamos las gemas le estamos ganando un equipo de solo legendarios y pues ahora simplemente vámonos vámonos a la retaguardia a la retaguardia aquí está este sonso perfecto adiós a este crow madre mía Willy lo que estamos haciendo no es ni medio normal no es ni medio normal bueno le acabamos de ganar a un equipo de puros legendarios que se creían aquí los más topes del mundo y se acaba de llevar el estelar Tommy porque siempre se lo lleva a Jessie eh Jessie es genial y bueno pues yo creo que ya quedó bastante bien este video tampoco quiero regarla jugando otra partida eh pero venga una más otra partidita por aquí con estos mismos compañeros que la verdad se lucieron o sea ganarle a tres legendarios eso ya es es pasarse de listo somos los mejores del mundo Nurix a lo mejor y hasta tiene canal esta persona a lo mejor estamos saliendo en el canal de Nurix Nurix si estoy saliendo en tu canal hazme promo madre mía este vamos a reventar por aquí a todos a ver aquí hay un bull escondido por los rincones temeroso que lo vean a ver tú te mueres no te mueres no se muere ahí está por fin se murió que la verdad me estaba dando algo que no se moría no 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 la salvé no la salvé no la alcanzé a salvar uff esto me va a pegar me va a picar bastante ahí está ahí está el daño que le hacemos a este bull es bastante sorprendente a ver es que tiene un equipo muy malo creo que sí bueno 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 quien dice malo dice ni tan mal nos están me está conteniendo un bull un bull me está aquí conteniendo todos mis disparos esto no me gusta no 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 te curo te curo te curo compañero no fue lo suficiente no fue la cura total que uno hubiera querido ahí está ¿cuántas gemas llevamos? siete bueno pues necesitamos más yo llevo cuatro y es que boh boh es el mejor del mundo boh está haciendo aquí la época bueno más o menos tampoco te diré que ahí está alcanza a curar a mis compañeros y nos vamos a llevar aquí todas las gemas ¿verdad? ya vámonos compañeros no sean ambiciosos no sean ambiciosos ¿qué les estoy diciendo? es que eres ambicioso es que si eres ambicioso pues es lo que pasa la ambición rompe el saco nuestro compañero lleva lag más aparte no Tommy es el mejor Tommy mis respetos sabes jugar muy bien con Jessie la verdad y aparte que se ve súper linda ahí con ese trajecito de baño está Jessie así que bueno espero que les haya gustado este video ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón ya saben tienen el link del grupo de Wii Gamers aquí abajo en la descripción y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao